Voy a intentar, por lo menos, comunicaros lo que yo vivo a diario y le debo a la tecnología y le debemos los enfermos que tienen estas enfermedades neuromusculares y que es una realidad, es decir, algo que ya estamos viendo todos los días y que cada año que pasa, pues vemos que mejora, ¿no? Por lo tanto, ahí en el hospital universitario, en el servicio de neurología atendemos a personas que tienen daños en el sistema nervioso central y periférico y cuando hablamos de neuromuscular hablamos de la parte que está por debajo del cerebro es decir, personas que tienen el cerebro bien, cognitivamente está bien pero la señal eléctrica que manda el cerebro hacia las extremidades para que se muevan hacia los pulmones para que respiren, está interrumpida bien por lesiones en la médula como veis ahí y lo más frecuente son casos de paraplegia por accidentes o tetraplegia cuando la lesión en la médula cervical es alta bien por enfermedades neurodegenerativas y el ejemplo al que me voy a referir es este que no es frecuente pero es muy trágico que es el de la esclerosis lateral biotrófica en la que las neuronas motoras van degenerando aunque la sensibilidad y la cognición se mantienen y enfermedades en las que es el propio músculo el que se debilita y no permite la movilidad de manera que voy a comentar brevemente sobre la enfermedad de Duchenne que es esta enfermedad en la que los niños pues pierden la capacidad de andar a los 10 años y a los 20 pues aproximadamente fallecen por problemas no solamente de movilidad de extremidades sino de movilidad de la respiración y de la deglución porque sin músculos no podemos vivir no solamente es que nos quedemos paralizados de brazos y piernas sino que no podemos respirar y que tampoco podemos tragar y son funciones vitales por lo tanto los trastornos neuromusculares además de impedir nuestra calidad de vida también la acortan mucho pero estas personas sí que tienen deseos de moverse sabrían lo que querrían mover y cómo lo querrían mover y la tecnología lo que hace es darles un sensor para que con una parte que está conservada como pueden ser los ojos, la lengua o el propio pensamiento esa orden se transmita a el músculo que tiene que moverse aunque la enfermedad haya interrumpido esa conexión la manera que con los ojos podemos presentar esta realidad que la financia la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León y que ya la utiliza en enfermos nuestros yo por ejemplo conozco una enferma con esclerosis ladrón y otrofica que está paralizada pero que a través de los movimientos de los ojos puede hablar o moverse ¿cómo? Pues porque hay ese pequeño detector de movimientos oculares hay tracker que actúa como un ratón cuya activación se hace a través de los movimientos de los ojos de manera que una persona que puede activar ese detector pues puede a través de un sintetizar de voz puede hablar puede responder un correo electrónico puede mover incluso una silla de ruedas esto es algo, esto es una realidad que ya la utilizan nuestros enfermos y que una persona tetraplégica que puede mover los ojos pues puede chatear a través del correo electrónico gracias a ella por ejemplo hablamos de comunicarnos y hay personas que no pueden comunicarse y sin embargo lo están haciendo aunque no tengan voz pues tal vez el caso más popular sea Stephen Hawking que es un hombre que falleció hace poco pero después de 40 años de enfermedad de esclerosis lateral miotrófica y gracias a la tecnología en vez de vivir 4 que es el promedio vivió pues 10 veces más y una vida productiva es decir que es un caso paradigmático en el que la tecnología le ha ayudado a él y él ha ayudado en el sentido de que desarrollos que se hicieron para él luego se han extendido y uno de los desarrollos fue los sintetizadores de voz que ahora tienen un gran desarrollo tecnológico de manera que una persona que escribe un texto y lo puede hacer con los ojos él lo hacía parpadeando o con un movimiento de la mejilla pues el sintetizador de voz lo transforma en palabras e incluso elige el acento él decía yo tengo un acento un poco escocés no sé si estoy del todo porque él era inglés no sé si estoy del todo contento y tal pero en fin se tomaba la enfermedad con humor y yo creo que disfrutó la vida a pesar de que tenía una enfermedad terrible y siguió siendo productivo y fue gracias a la tecnología sin la tecnología hubiera vivido 4 años como todos los demás y no hubiera podido continuar su carrera profesional y hablando de enfermedades musculares como es la enfermedad de Duchenne estos niños el problema es que el músculo lo tienen debilitado progresivamente y podría moverlo pero con muy poca fuerza de manera que no pueden vencer la gravedad entonces si alguien le sostiene el brazo como en este caso una ortesis mecánica que le está manteniendo pues en el plano horizontal en el que no hay gravedad pueden mover el brazo pero lo que no pueden es vencer la gravedad hay que ponerlo así bien ¿cómo ayuda la tecnología en desarrollos que ya están en el mercado? pues detectando no lo que quiere la persona en el cerebro sino lo que está empezando a hacer el músculo bien porque se inicia el movimiento bien porque se detecta la señal eléctrica del músculo porque el músculo también emite señales eléctricas el sistema nervioso desde el cerebro hasta el músculo es electricidad entonces cuando se detecta esa señal ese músculo que sabe el motor que puede mover el brazo que está iniciando una elevación del brazo completa esa inicia y digamos contrarresta esa gravedad este brazo pesa 3 kilos pues le doy 3 kilos para arriba porque quiere moverlo para arriba bien y completa de esa manera el movimiento y permite el mover a personas que no tienen fuerza aunque pueden iniciar los movimientos también aquí hay muchos dispositivos comercializados en muchas enfermedades neurológicas y no voy a entrar en ellos pero sí decir que esto es algo que es una realidad y que continuamente salen aplicaciones para la esclerosis múltiple para la esclerosis lateral amiotrófica para la migraña para muchas es decir es un campo en ebullición y es un campo que si se comercializa es porque la gente lo utiliza y porque está produciendo dinero porque los que lo están produciendo son empresas comerciales que viven a base de venderlo claro bien entonces ahora nos encontramos con que la persona está paralizada por completo menos la lengua esto es el caso de personas tetraplégicas por accidentes por ictus y es el caso de una enferma que acudió a mi consulta que se mueve con mucha agilidad en su silla de ruedas pero al principio le quedaba el movimiento de la barbilla entonces con la barbilla tenía aquí como un joystick como si fuera esto así y entonces lo movía hacia delante se iba la silla hacia delante lo movía hacia la izquierda bueno movía la silla fenomenal simplemente con la barbilla luego eso también se fue paralizando y entonces ahora lo hace con la lengua ¿cómo? pues imaginaros que en un ratón uy perdón que hay un ratón y que el ratón está como un piercing en la lengua y que la alfombrilla sobre la que movemos el ratón está en el paladar entonces yo moviendo el piercing sobre mi paladar hago avanzar la silla hacia la izquierda la giro a la izquierda de manera que a base de un piercing en el paladar pues sigue manejando la silla de ruedas cuando ya ha dejado de poder manejar la silla de ruedas con la con la barbilla ¿no? es decir que esto es algo es una realidad esto está en el mercado y lo está financiando y se lo ha pagado la consejería de la Junta de Castilla de León pero todavía puede ser el caso peor es decir estoy ya paralizado absolutamente no solo lo único que puedo hacer es pensar porque estas personas los trastornos neuromusculares la ventaja y la desgracia que tienen es que el cerebro lo tienen bien es decir que pueden pensar tienen deseos de moverse tienen ganas de comunicarse de manera que su cerebro si mágicamente pudiera moverles como si estuviéramos en un cuento de hadas pues podrían hacer una vida normal bueno no estamos en un cuento de hadas pero sí que hay desarrollos y cada vez más para que el pensamiento permita el iniciar y el controlar movimientos ¿cómo? bueno lo primero tiene que haber una onda que el cerebro transmita hacia un receptor hacia un sensor y hay una serie de ondas que podemos detectar y que podemos controlar voluntariamente por ejemplo una es la onda P300 otra es el ritmo sensibilizador el potencial cortical oscilante todo eso se puede detectar en la superficie del cerebro con electrodos como cuando se hace un electroencefalograma obviamente es mucho más específico si se meten electrodos dentro del cerebro y se pueden detectar ya potenciales en neuronas concretas pero esto obviamente requiere una cirugía y una craneotomía es mucho más invasivo pero digamos que la realidad es que con estas ondas se está transmitiendo hacia un ordenador y se produce lo que es una interfaz entre la señal y el ordenador y esa señal se entrena para que se puedan activar por ejemplo el lenguaje eligiendo las letras o las palabras o como decíamos un ratón para moverse esto ya es una realidad es una realidad que no yo no he recibido enfermos con esta realidad y creo que no está muy comercializado pero esto es algo que va a llegar al mercado y que y que hay gente en el mundo que lo está utilizando en su vida diaria por ejemplo para mover un exoesqueleto un exoesqueleto es esta dispositivo que veis aquí en el que una serie de barras articuladas con motores permiten que ese esqueleto nos doble el brazo nos estire la pierna pero lo tenemos que activar con nuestro cerebro porque si queremos dar un paso tenemos que primero flexionar la cadera luego estirar la rodilla etc y eso es lo que se ha hecho y se está haciendo ya por medio de sensores que detectan digamos en el cerebro esas ondas por medio de esa interfaz del cerebro hacia el exoesqueleto por medio de un entrenamiento de manera que la interfaz llega a entender que esas ondas que estoy emitiendo que yo estoy entrenándome por ejemplo una P300 significan que quiero flexionar la cadera para iniciar la marcha y luego esos motores del exoesqueleto se activan y las personas de esa manera pues consiguen andar 150 metros pues siguen alcanzar algo obviamente es algo que no está en la vida diaria yo no he recibido enfermos sé que los hay pero está digamos todavía en la fase traslacional lo que sí que a lo mejor habéis leído hace poco en el periódico es el que se está desarrollando mucho la estimulación de las raíces nerviosas para las personas que tienen una parálisis completa esto es algo que ya se ha conseguido es decir que hay personas que pueden caminar a través de una estimulación de las raíces nerviosas de las piernas a las que no le llega la señal del cerebro porque hay una lesión medular que interrumpe la comunicación entre el cerebro y los nervios pero los nervios por debajo de la lesión están perfectamente y los músculos también de manera que si algo los estimula que no puede ser en este caso el cerebro porque hay una interrupción pues esos músculos podrían moverse bien pues entonces lo que se ha hecho ha sido el colocar unos estimuladores que son estos aparatitos pues en las raíces nerviosas de manera que tienen muchos electrodos y pueden estimular a diferentes frecuencias y voltajes y diferentes raíces nerviosas hay algunas raíces que van hacia la flexión de la cadera para empezar a dar el paso otros a la extensión de la rodilla se detecta cuáles son las que se necesitan activar y así por ejemplo para flexionar la cadera y empezar a dar el paso pues hay que estimular con dentro de todos los electrodos con estos de aquí encima hay que hacerlo a 100 ciclos por segundo con este voltaje y con esta duración de estímulo que lo que queremos es ahora la siguiente fase de la marcha que es el estirar la rodilla pues entonces son estos otros electrodos los que hay que activar y pues los músculos extensores de la rodilla se activan de esa manera porque son esas raíces concretas las que se han estimulado cuando se estimulan estos electrodos que lo que queremos es mantener el peso pues serían estos otros con una frecuencia distinta de 20 hercios etcétera etcétera de manera que esto que veis que es una publicación pues muy reciente de este año la novedad que tiene es que en una operación al día y en un día de entrenamiento al día siguiente las personas pueden andar andar de momento apoyados en un andador porque una cosa es andar y otra cosa es mantener el equilibrio que es una cosa que es bastante complicada la marcha es relativamente automática sobre una serie de mecanismos pero mantener el equilibrio pues es más complicado pero digamos que esto es un gran avance porque esas personas de no poder andar a poder andar y algunos incluso por terrenos con desniveles y subir escaleras pues es un en un día pues es un avance bastante grande de los suizos y respecto al brazo para terminar pues nos encontramos con personas que tienen una parálisis o incluso una amputación y se les pone una prótesis robótica para que puedan hacer movimientos como el coger una cosa o coger con dos dedos como es en la pinza pero ese movimiento la voluntad de hacerlo lo tenemos que detectar bien en el nervio bien en el cerebro el cerebro ya he dicho que eso implicaría una operación y por lo tanto no se está llevando tan a cabo pero si cogemos los fascículos del nervio por ejemplo de la extensión o de la flexión de la mano por medio de varios tipos de electrodos que hay aquí o bien este nervio lo llevamos a un músculo que al reinervarlo y contraerse el músculo se produce una señal eléctrica pues nos podemos esa señal eléctrica detectada por la interfaz puede llevar a que la mano robótica actúe por ejemplo si queremos hacer la pinza de los dedos y los electrodos están en los músculos pronadores los que hacen esto pues cuando activamos los pronadores esa señal eléctrica da una orden a la a estos dos primeros dedos de que cierren de manera que hacemos esto y la mano robótica cierra que lo que queremos hacer es una flexión completa de la mano pues los electrodos están en los músculos flexores de la muñeca de manera que cuando se detecta la señal eléctrica que nosotros hemos activado de los flexores de la muñeca pues la mano robótica cierra y agarra lo que estemos utilizando de manera que esto es algo que también está en desarrollo también se está haciendo y bueno pues es un poco respecto a al miembro superior y yo quería nada más que daros un poco estas pinceladas de la tecnología que ya utiliza la gente y que yo creo que no se conoce mucho pero que es la realidad y el día a día de muchas personas y les da una autonomía que de otra manera pues no tendrían bueno pues muchas gracias por escucharme gracias bueno Manuel pues muchas gracias por venir Manuel es neurólogo de Luca del hospital de Oviedo y la verdad que pues es un médico diferente y me explico apasionado en desarrollar nuevas tecnologías apasionado en introducirse en startup con filtros inmunotecnológicos apasionado de colaborar con ingenieros o científicos como puedo ser yo en el día a día es yo creo que un amante de su conocimiento y de ayudar a sus pacientes recuerdo que con el tema del alzheimer estuvimos trabajando en los filtros inmunotecnológicos en las micro bombas insertables en sus patentes y la verdad agradecerte que estés aquí con nosotros y nos des tu visión de la tecnología y de la medicina muchas gracias pues pues pues